hoy. Estamos de vuelta con más a esta hora, siendo las siete cinco minutos de la mañana. Y antes de la pausa, les comentaba que nuestra siguiente conversación es junto al economista Felipe Argote, con quien es oportuno, don Felipe, poder hacer un balance de lo que se ha establecido como acuerdo hasta ahora en la mesa del diálogo, la regulación de productos en la canasta básica familiar, hablando específicamente ahora de una canasta saludable. Pero, ¿qué repercusiones tiene en materia económica a otros sectores estas decisiones? Bienvenido, buen día. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Mira, lo que pasa es que siempre, cuando haces un análisis, tienes que empezar por aspectos macroeconómicos para poder ubicarnos. O sea, hay una gran tentación siempre a irse por los detalles inmediatos y no ver el panorama general. Siendo un país que no tiene estrategia económica, porque efectivamente existe un modelo neoliberal que ya se desvaneció, porque ahora con tanto subsidio ya ni liberal, ni neoliberal, ni nada. O sea, pero el concepto general, el objetivo principal de este gobierno era implementar un modelo neoliberal, que como he dicho, hay que tener cuidado, porque la gente lo confunde con sistemas. O sea, el sistema capitalista nadie lo cuestiona. Aunque también algunos sindicalistas dicen el modelo pensando que hablan del sistema. Entonces la gente también se confunde. Ellos a veces no están confundidos, sino que lo dicen a propósito. El sistema no está en cuestionamiento. Hace poco salió un escrito brillante de mi colega Guillermo Chamán, donde dice efectivamente el modelo económico que hay que cambiarlo y los cambios que hay que hacer. Yo también he publicado sobre eso y sabemos que el modelo no va más, porque el concepto fundamental de este modelo no funciona porque hay una pésima distribución de la riqueza. Entonces nosotros no podemos compararnos con El Salvador, con Colombia ni con Venezuela, que son países pobres, muy pobres. Nosotros no es que somos ricos, pero somos un país de clase media. Un país de clase media tendría que haber tenido una gran clase media, no una pequeña clase media, una pequeñísima clase alta, concentrada, hay una gran cantidad de pobres y pobreza extrema que no se justifica. Entonces, mire, el Producto Interno Bruto de Panamá se cuadruplicó, se multiplicó por cuatro en los últimos 20 años. Entonces, si alguien de clase media tenía un ingreso, hoy debería tener cuatro veces ese ingreso sin que haya ninguna distribución diferente, porque el rico iba a tener cuatro veces más rico. Pero eso no pasó. Aquí nadie tiene cuatro veces la riqueza que había hace 20 años. A partir de eso, empiezan los enfrentamientos y la sociedad cansada y quiere un pedazo de la riqueza que se ha generado. Ahora, ¿qué se establece para esto? Se establece, bueno, la forma en que yo quiero es el control de precios. El control de precios es un desastre, desastre total, en todos los sentidos. Y eso se lo digo porque nadie me puede decir, el control de precios no lo inventó solamente. El control de precios aquí en Panamá lo metió el presidente Varela. Empezando por ahí, yo veo a algunos y algunos hablando en la televisión que no, que eso no funciona y son ardufistas. Y entonces, ¿por qué usaste? Y que alguien levante la mano diciendo que ese control de precios sirvió para alguien en este país. Ahora, yo entiendo a los de la comarca, a los amigos originarios, a los cuales debemos gran parte de lo que hemos logrado hasta ahora por su esfuerzo y por su lucha, que ellos lo que entienden es, igual los sindicalistas, yo no entiendo economía, yo lo que quiero es que me vayan el precio. Dime qué precio me lo vas a vender más barato. Eso es control de precios. Entonces, eso pues es una medida temporal. Sin embargo, mira lo que pasa. Para no afectar al campesino, al productor nacional, se trae mercancía de afuera, por el Estado, y se le exonera. Entonces, estamos subsidiando al productor. Eso va en detrimento al productor, claro. Y eso va en detrimento al productor. Claro, porque estamos subsidiando al productor extranjero, que era lo que se hacía con el gobierno anterior. Se traía el arroz de Guyana, muy barato, porque ellos son mucho más eficientes que los productores nacionales, pero lo traían con el barco pagado por el Estado, envasado por el Estado, distribuido a la supermercada por el Estado. Estaba subsidiando al productor de Guyana, en detrimento del productor nacional. Entonces, al final terminas haciendo lo que supuestamente no quieres hacer, porque al productor entonces le quitas mercado. Esto hay que reestructurarlo todo, porque sí hay herramientas dentro de un modelo moderno que utiliza Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, que es lo que se denomina un modelo neokeynesiano, porque se adapta a este mundo globalizado, pero en donde el Estado, por ejemplo, ¿qué puede hacer el Estado? El Estado, si compra la mercancía, le pone un precio sostén y dice, mira, el tomate perita se vendía a 35 centavos y al productor en la cadena de frío y el control de precios decía que tenía que venderse en 1.8 en el público. 1.8. Nadie gana tres veces el precio que compra. Pero eso es lo que decía. Mira, si el Estado le dice al productor, no, no te lo voy a comprar en 35, te lo compro en 40. El pago contra entrega, ¿no? Dentro de seis meses. Aquí están 40. Y lo vende en Mercapanama a 50 o a 55. ¿Sabe lo que pasa? Ese hormiguero humano, que ahí lo va a comprar y lo va a vender en 80 centavos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que venderlo en el día, si no se le daña. En cambio, lo que pasa ahora es que los intermediarios, que son cinco cadenas, se van donde el productor y le dicen, el tomate perita te lo voy a comprar en 35 o en 33. Y si no me lo venden, no te lo va a comprar nadie porque ya nos reunimos y nos pusimos de acuerdo en ese es el precio. Si no, se te va a podrir. Compra la yuca en 12 dólares y lo vende en 35. En Mercapanama. Entonces, ¿qué pasa? Si el Estado dice, yo te la compro y la vendo en Mercapanama, el Estado no está subsidiando a nadie. Está recuperando su plata. Oye, pero cuidado. Nadie pones a comprar camiones y que el camión de lima para que lleve. O entonces empiezan a perder las piezas y las llantas, las empresas y tal, las parientes. Eso no funciona como antes. Lo que hace el Estado, que compra el producto, que lo paga contra entrega, le paga al mismo camionero que tiene su camión y está trabajando y que siga trabajando lo que está haciendo. Lo vende en Mercapanama, recupera el dinero y el precio se viene abajo porque en la cadena a alguien le tienes que quitar la plata para que te mejorara. ¿Y a quién se lo va a quitar? Al intermediario. Ahora, escuchando ya en reiteradas ocasiones que este modelo neoliberal está desgastado y que aquí sobre todo ha propiciado las brechas que tenemos, este modelo neokeyquesiano que usted mencionó hoy, ¿qué tiempo tiene ya de aplicado y qué tan traumático sería para poder aplicarlo en un sistema como el de Panamá? En un país, perdón, como el de Panamá. Como Panamá. Mire, lo interesante de esto es que este modelo neokeyquesiano, lo que lo aplicaron fueron los mismos neoliberales en los países desarrollados. Y eso ocurrió en el 2008. Porque recuerda, hubo una crisis financiera mundial producto de las hipotecas. Entonces, el sistema, la economía se venía abajo. El modelo neoliberal decía no importa, nadie se mete en la economía. Pero luego le dijeron a George Bush, el hijo que era presidente en ese momento, oiga, presidente, es que si no nos metemos se nos viene abajo la economía. Entonces, el Estado se metió en la economía para salvar a los bancos y a las empresas. Le puso plata, le compró acciones. En ese momento, el Estado se metió en la economía de vuelta, se elimina el modelo neoliberal y se establece este nuevo modelo. Por eso, cuando vino la pandemia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra aplicaron la misma receta del 2008. Pero como aquí no hubo crisis financiera en Panamá, y no hubo crisis financiera porque tenemos unos bancos muy, muy eficientes y hay que reconocerlo, tú no puedes recibir plata ya si no llevas tu firma, la de tu abuela, y el perrito tiene que poner la pata. O sea, ellos se cuidan mucho. Por eso, en otros países hubo, aquí no. Ese equipo que estaba en el 2008 es el mismo equipo del MES que está ahora, el mismo partido. Entonces, ellos dijeron, no, nosotros no tuvimos que hacer nada de eso, vamos a aplicar nuestra receta de siempre. Y se equivocaron. El modelo neoliberal se aplica en todos lados. No se aplicaba en Colombia, y mira el desastre que hubo. Pero en toda Latinoamérica se aplica. ¿En qué consiste? El Estado no crea empresas. El Estado no va a competir con la empresa privada. Pero el Estado sí rompe oligopolios y monopolios cuando es necesario, en detrimento del productor y del consumidor. Entonces, esto se hace. Claro, hay que irlo desmontando paulatinamente, porque a veces cuando tú tienes control de precios y lo quitas, repentinamente los precios se disparan. Hay que desmontarlo. Pero desmontarlo para que los precios bajen, no para que suban. En ese momento, entonces, lo desmonta. Porque aquí lo que se hizo fue, este gobierno empezó a eliminar control de precios cuando la gasolina estaba subiendo. O sea, tú estuviste pagando siempre un precio y que pudió ser más bajo, y era alto porque había control de precios. Y ahora que se dispara, entonces lo quita. Eso fue realmente una mala. Ahora, estas decisiones, ya en lo inmediato y coloquial, que se están tomando con los precios de la canasta básica, con el precio del combustible, ¿qué representan a largo plazo para la economía del país? Porque hemos escuchado que esto, pues son préstamos, es dinero, es deuda, perdón, que se va adquiriendo y que al final, digo, sale del bolsillo de todos los panameños. Mira, esto a largo plazo, por supuesto que no es sostenible. No es posible. No se puede gastar la misma plata varias veces. Pero tampoco es sostenible los 9.000 empleados que tiene la Asamblea de Diputados. No era sostenible. Dale 1.800 millones en exoneraciones a los hoteles cuando en la Cámara de Comercio se está diciendo que no lo firme y la Patel, que la asociación panameña de hotelero, te dice que no y tú lo metes de todos modos. Por supuesto, ¿sabes? El daño que se le hace ahora cuando algunos inversionistas tal vez venían o ya decían, bueno, ellos si lo hacen es porque saben su cosa. Así que yo voy para allá. Y ahora que vienen dicen no va para atrás. Fue mal, fue mal la decisión. Le insistieron que no lo hicieran, pero un grupo y por eso por ahí me dicen que yo le digo que no estén sentados. Mira, no es que no esté sentado la empresa privada. La empresa privada debe estar sentada. Pero oye, aquí nadie hace autocrítica. Aquí tú te pusiste a hacer comunicado y decidí que vas a hacer que se firmara algo que era malo. Te dijeron y ahora, bueno, lo quitaron ya no ha pasado nada. Vamos a sentarnos en otra mesa. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Realmente es muy importante que todos los sectores, ahora hay una crisis, hay que desmontarla, hay que bajarla la tensión y luego hacer una estrategia verdadera, no una mesa de un año que te la pasaste desayunando, almorzando y cenando y no hubo resultado. No hubo resultado en el Seguro Social. Un año. No hubo resultado del asunto de cortando brechas o el pacto. Tampoco. No sé de que las mesas tienen que tener un objetivo, un término y el Estado debe llevar la propuesta. Es posible. ¿Por qué? Porque este país genera mucho ingreso. Nosotros a mediados de este año nuevamente nos pusieron como país altos ingresos. ¿Por qué? Por la producción minera, por la producción del canal, por la producción de la zona libre, o sea, el mercado externo volando y nosotros no lo aprovechamos al interno porque no existe una estrategia, porque hay anarquía en el mercado de todos lados y eso lo tiene que hacer entonces un... Pero eso se tiene que hacer como lo hace todo el mundo. Mira, Varela cuando iba a ser... Cuando era candidato dijo que iba a ser una constituyente y no la hizo porque sabía que era necesario. Cortizo dijo que iba a ser una constituyente porque sabía que era necesario. Tampoco lo hizo. Entonces, tiene que establecer los mecanismos, no que Cortizo se vaya para ningún lado. tiene que terminar su mandato. Pero que se estructure esa asamblea constituyente porque esta institucionalidad no está funcionando aquí realmente y no es solamente los sectores populares, los sectores sindicales, los sectores empresariales, que la mayoría... O sea, aquí estamos como si los sectores empresariales todos están en tu vertio con el gobierno y no es cierto. La mayoría del sector privado sufre las consecuencias de la corrupción. Entonces, así mismo, como lo está sufriendo el pueblo y el 90% de los empresarios aquí son pequeños y medianos empresarios que trabajan duro y sufren el problema de la corrupción. Entonces, tenemos que establecer una estrategia y es posible y esta economía da para mucho porque la economía panameña solamente se parece a Chile y Uruguay. Los demás son economías. Colombia tiene la mitad del ingreso per cápita de Panamá solo como una referencia. Ahora, y al margen precisamente de lo que se va estableciendo como acuerdos en esta mesa, esa solicitud de integración del sector privado, ¿usted la ve oportuna? Mira, todos los sectores. Lo que pasa es que, como dije, aquí hay una crisis. Entonces, si, por ejemplo, los productores agrícolas hacen una crisis, hacen una huelga, el Estado entra, va a negociar con ellos para terminar los puntos y no va a invitar al sindicato de la construcción a que se meta allá porque no tiene nada que hacer. Entonces, la empresa privada tiene que estar pero en una mesa productiva. Como lo dijo muy bien, mira, yo tengo que también hacerme autocrítica porque yo puse en cuestionamiento la participación de la iglesia y están haciendo un excelente trabajo. Están muy claros porque tienen experiencia en este tipo de cosas y ellos saben que la primera fase se termina. Ahí no se está discutiendo ningún cambio de modelo económico. O sea, tampoco están exagerando. No, es que cuando entremos no es así. Ahí se están discutiendo algunos elementos generales. Segunda fase, todo el mundo tranquilo, todo el mundo en su escuela dando clase, se acabó la huelga, bueno, vamos a establecer mecanismos para ponernos de acuerdo todos los sectores representativos de la sociedad, pero que lo representen. Sí, la empresa privada, los productores, los sectores sindicales, la juventud, que no está ahí donde está la juventud, tuvo tres y... Bueno, el grupo se levantó y se fue. Entonces, la juventud tiene un papel muy importante. Yo no voy a decir quién está, pero yo sí le voy a recomendar al que se le toque que no hagan como el Seguro Social, que metieron 29 personas, unas representando a la empresa privada, otras representando a los sindicatos y otras representándose a ellos mismos y todos por igual. Y entonces habían 29, iban 18 y los otros los metieron nada más para que cuando hubiera votación pudieran levantar la mano. O sea, las cosas hay que hacerlas bien, sino de nuevo van a ser un fracaso y aquí nos pueden poner de acuerdo porque este es un país donde todo el mundo se conoce y aquí nos criticamos y nos tenemos que ver la otra semana porque todos nos vemos. Somos chicos. Muy pequeños, definitivamente. Don Felipe, gracias, gracias como siempre por la oportunidad de sus aportes, sus consideraciones, a base obviamente a su amplia experiencia en el tema. Tenga excelente día. Gracias, Ricardo. Bien, y vamos a avanzar siendo las 7.21 minutos de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!